Bueno, estamos de regreso y le quiero dar la bienvenida a todos quienes nos sintonizan ahora y nos escuchan a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Estamos prácticamente en toda la República Mexicana, así es que bienvenidos este lunes 7, 7 de junio. Y vamos a tener un enlace vía Zoom con el doctor Miguel Ángel Navarro. Él es el virtual ganador de la gubernatura de Nayarit por la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza. Hola, ya lo veo. Hola, buenos días Adela, qué gusto en saludarte. Igualmente doctor, ¿cómo te va? Bien, Adela, después de la jornada del día de ayer, reflexionando y nuevamente entrando en acción para ir a agradecerle a todos los municipios del Estado y diferentes sectores el apoyo que nos brindaron. Pero ya reflexionando sobre el paso que sigue. A ver doctor, ¿y qué has reflexionado y qué sigue? La verdad es que es un triunfo contundente. Hemos hablado en varias ocasiones y en estas ocasiones en las que hemos conversado nos has hablado de cuál sería tu plataforma y tu agenda para gobernar. Pero bueno, ahora como virtual ganador de la gubernatura de Nayarit. Bueno, para empezar te voy a cobrar mi visita, ¿eh? Tu invitación, tu invitación. Claro que sí, Adela, te esperaré con mucho gusto y los Nayaritas también. Te queremos mucho. Muchas gracias. Platícame, ¿cómo fue la jornada y qué has pensado en estas primeras horas del día? Reafirmo que hay un movimiento social en torno al desarrollo, al proyecto de Nayarit, donde la pluralidad reinó sobre la participación individual de los partidos. Hay un compromiso social por cambiar a Nayarit y meterlo en otra dinámica. La votación fue, y más o menos como se presentó en el país, alrededor de un 50, 55 por ciento del padrón se presentó a votar. De ello tuvimos el apoyo más o menos del 50 por ciento contra un 20 y un 18 aproximadamente de los partidos o alianzas con las cuales participamos. Creo que ha sido un triunfo claro, transparente, que nos permite también hacer una convocatoria de unidad a los diferentes actores políticos, a la sociedad en general, y a reafirmar el agradecimiento a quienes votaron y a quienes no votaron me den la oportunidad de tener su confianza en un proyecto que necesita de todos, Adela. Ahora, como habíamos dicho y lo hemos estado comentando, ya se acabó la contienda y ahora de lo que se trata, doctor, tu ventaja es amplia, pero de lo que se trata, sin duda, es de gobernar para todos, ¿no? Totalmente, totalmente. El poder nos hizo para las venganzas ni para las revanchas, se hizo para servir y el poder debe tener la madurez suficiente de parte de uno para convocar a una unidad y hacer sentir que nadie sobra y que todos hacemos falta, Adela. Sin duda. Ahora, fue una gran jornada electoral. En tu estado, ¿cómo transcurrió, doctor? Hubo incidentes menores, salvables, muy menores, salvables, que creo que entran dentro del marco de lo que es frecuente hoy en día en el país ante la efervescencia en algunos municipios más que otros, al polarizarse los contendientes y entrar en ocasiones a una confronta en la que uno debe de ponerse en medio para evitarlo en todo momento, Adela. Pues, doctor, te agradezco mucho para felicitarte y pues para estar en contacto y estar pendientes y cualquier cosa, este es un espacio para que puedas informar a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Por lo pronto, un abrazo desde aquí y estemos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Adela. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Igualmente, doctor. Y gracias por atendernos. Supongo que fue una jornada larga para ti, la de ayer. ¿Dormiste? Sí, 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 claro. Claro, dormimos. Adela, ya estamos listos para ir a agradecer a todas las personas y municipios que nos hicieron el favor de apoyarnos. ¿Vas a hacer recorrido en estos días? Sí, a partir del día de mañana, desde muy temprano, ya estamos definiendo la agenda para ir a todo el Estado. Vas a estar recorriendo el Estado. Y quiero pensar que una vez de gobernador harás lo mismo, porque eso es lo que la gente pide, ¿no? Que regresen. Sí, debe ser un gobierno muy particular. Una planeación en las oficinas y discusión con los colaboradores, pero una operación de manera muy permanente de parte del gobernador, del gobierno, y una gestión ante otros escenarios fuera del Estado, federales para la inversión, para la vinculación de los órdenes de gobierno, de los poderes, pero también con el sector privado, que para mí es muy importante que tengan la confianza en Nayarit para que inviertan. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. Y te veo pronto, pero por allá. ¿Cómo no? Ya estás. ¿Cómo no? Por acá te veo. Muchas gracias. Te veo y nos da mucho gusto saludarte. Igualmente, doctor. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a ti. Gracias. ¿A quién tenemos ahora?